El sol nomás no quiso salir, no me quiso echar la mano. Pero pues con el calentón se secó perfectamente bien. Y la verdad es que nada más me quedaba esa noche. O sea, el día siguiente era la fiesta. De paso, no tenía el color rosado. Así que pues me tocó hacerlo y me encantó el rosadito que quedó. Llevé mucho tiempo en decidir qué color quería las letras. Pues porque quería que el cuadro se mirara para una niña. Ya que mi hermana estaba cumpliendo nueve añitos. Y pues aquí al gato o al zorro o yo no sé qué hice, la verdad. Era la una de la madrugada, así que mi mente me dio un mix de animales. Al gato le tuve que dar como tres pasadas porque nomás no quería agarrar la pintura. Ya que la pintura que yo le puse era un poco clara, así que costó. Y ahora sí, ya estábamos en lo último que son las líneas. Y esto hace que el dibujo resalte aún más. El cochinero que queda después. Y se logró chicos y chicas. Esto se logró. Terminé como a las tres de la mañana.